La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura tomada del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó de qué están discutiendo. Dentro de la gente uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tu discípulo que lo expulsen, pero no han podido. Jesús le contestó, gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho. Lo revivó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el Padre, desde pequeño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, ¿qué quiere decir eso si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el Padre, el muchacho, exclamó entre lágrimas, Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendiendo al espíritu inmundo, Diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con su discípulo, esto le preguntaron a Jesús en privado, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Buenos días para todos nuestros amigos! Amigos de Radio Natividad, qué alegría poder compartir con ustedes de nuevo esta experiencia de la escucha, la interpretación de la Palabra de Dios. Y a todos ustedes también que nos siguen a través de las redes sociales. Que esta semana que estamos iniciando, pues es una semana llena de bendición, con entusiasmos, con las ganas de vivir y de seguir adelante. Compartamos unas breves palabras de este Evangelio que nosotros hemos escuchado. Y sobre todo tomar algunas frases que nos tienen que ayudar a nosotros. Sobre todo aquí hay un reclamo de parte de Jesús y es como el reclamo, en cierta manera, de la fe, de la incredulidad en la persona de Jesús. Y hoy nosotros encontramos que Jesús, pues a este hombre le dice, ¿qué quiere decir eso? Si puedes, pues todo es posible para el que tiene fe. Y este hombre reconoce que aún así le falta fe, pero necesita confiar en alguien. Quizás ya puso su confianza en los discípulos y ellos, pues lógico que no pudieron. Entonces, hoy nosotros podemos aprender de esta experiencia, de esta palabra de Dios es pedir la fe. Todo es posible para el que tiene fe. Yo creo que hoy en día necesitamos mucho de eso. ¿Cuántas veces usted y yo le hemos pedido a Dios y como que decimos, es que Dios no nos escucha, sencillamente quizás lo estamos haciendo sin fe. Lo pedimos simplemente es porque necesitamos que nos auxilien, que nos ayuden, pero no, sencillamente es porque tenemos fe. Y cuando usted y yo nos dirigamos a Dios, nos tenemos que dirigir con fe, con confianza, convencidos de que Él lo puede todo. Y hoy lo dice en su palabra, ¿verdad? Todo es posible para el que tiene fe. Pues bueno, hoy es un día especial, al inicio de esta semana, para que crezcamos en la fe. Por eso ojalá todos los días en su oración, en aquellos espacios que tienen para compartir con Dios, a través de cualquier sacramento, cualquier encuentro que tengan con Dios, debemos pedirle, aumenta nuestra fe. Así como le dice este hombre, sí, pero dame tú la fe que me hace falta. Pues vamos a decirle, Señor, en este día, hoy lunes, al inicio de esta semana, pues vamos a decirle, Señor, eso, que aumente nuestra fe, que creemos en Él, pero que nos ayude a tener más confianza en Él. Y ante la situación que estamos viviendo en Venezuela, pues le pedimos al Señor que aumente nuestra fe, que hoy nuestras familias, que los jóvenes, que los niños podamos crecer en la fe. Y de esa manera, estamos más que convencidos que cualquier demonio que se desate en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, y muy especialmente cualquier demonio que se haya desatado en Venezuela, con oración, con fe, con ayuno, con sacrificio, tendrá que salir. Solo así. Por eso Jesús le dice a su discípulo, esta clase de demonios no sale así tan fácil. Es con ayuno y oración. Pues les invito de todo corazón a orar por Venezuela. Vamos todos unirnos por Venezuela y vamos a ayunar. Vamos a hacer sacrificios que sean agradables a los ojos. Y así, la bendición de Dios llegará a nuestras vidas, a nuestro país. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Feliz día.